Se cumplen dos años desde la firma de los acuerdos de la negociación entre el gobierno y la alianza cívica en el Incae. Hasta ahora no ha habido más que un incumplimiento sostenido, señala José Palé. Dos años de mayor decaimiento económico, dos años de dolor de muchos nicaragüenses que continúan siendo apresados, dos años de falta de oportunidades, de pobreza, de dificultades, de carestía, de aislamiento internacional. Todo eso pudo haberse evitado con voluntad política, la que el régimen no mostró en absoluta. Un acuerdo en deliberación de presos políticos, después de muchas semanas de trabajo, se logró firmar y fue incumplido por cuanto la liberación no fue en las condiciones que se acordaron. Una liberación total y definitiva. No salieron todos los presos políticos y no fueron liberados totalmente, sino mediante una ley de amnistía que nunca se contempló, que nunca se acordó y que incluso, verdad, permite mantener la espada de la mocle sobre la cabeza de quienes fueron injustamente procesados. Para muchos, el gobierno utilizó al representante de la OEA y al anuncio apostólico en Nicaragua para validar un proceso que logró ganar tiempo a las autoridades nicaragüenses. Tampoco, verdad, pensamos que iba a engañarse la comunidad internacional, porque nosotros estábamos dispuestos a decir la verdad. Y la comunidad internacional fue testigo de estas negociaciones. Recordemos que tuvieron presente el anuncio apostólico en representación de su santidad el Papa y que estuvo el licenciado Rosa Díaz en representación del secretario general de la OEA, que se dieron cuenta de todo, que firmaron los documentos. Entonces, no nos preocupaba, verdad, que pretendieran utilizarse para engañar. Y no lo lograron. Inmediatamente, cuando rompieron las negociaciones y procedieron a incumplirlo, nosotros así lo infirmamos a la comunidad internacional y después la comunidad internacional ha venido reaccionando con fuerza, con contundencia, respaldando al pueblo de Nicaragua y más bien aislando más y presionando más este régimen por el incumplimiento que hizo de esos acuerdos. Marcos Medina, Noticias 12.